Sí, ya le cayó al pastel. Señor, la gente le grita, señor. Debí partir sin decirle ni un adiós. Esa no es la canción, amigo. Señor, traigo un nuevo personaje. ¿Un nuevo personaje? Un guardia DJ feo. ¡No! Pues ni modo, Bumbalop, ya te bajaron la chamba. Ni modo, papá. Oiga, yo digo... ¿Pero más feo que este? No creo que esté más feo que este. Si encuentras una persona más fea que esta, te juro que se queda como exposición. Hay una DJ Bumbaloba. Oiga, no traigo nada en la boca. Yo sí. ¿Qué trae? Ah, trae un chicle, échmela. Oiga, le quería decir una cosa. Me olía a pantufla en el hocico. Leo, a murciélago peloteado, le olía. Toques el corazón con la raza, hombre. Ha sido muy fuerte con los personajes. No, yo no he sido fuerte con los personajes. Yo les digo objetivamente lo que puede pasar con un personaje. ¿Qué estás comiendo? Soy mago también. Sí, mago contigo, de veras, en serio. Ayer el apache todavía ni entre, ya lo sacó, señor. Yo no saco a nadie, guardia. Yo doy mi humilde opinión nada más. Por ejemplo, me gusta Robin Hood. Gracias, señor. Pero para otro canal. Hijo de la fe. Señor, a mí sí me gustó mucho, señor. No sé por qué usted es tan envidioso, señor, que no quiere que se quede el personaje de la mole. Dime qué futuro le tienes a Robin Hood. A ver, ¿qué es lo que puede hacer Robin Hood? Superhéroes de la cafetería. Superhéroe. Ahora, dime por lo menos cuatro rutinas que puedan pasar aquí. Imagínense ahorate de princesa, señor. Esa es una. ¿Pero qué va a hacer? La va a salvar de... ¿La va a rescatar de quién? Del castillo, señor. ¿De la pache? ¿Y quién está...? ¿De la pache, señor? Ya está ahí, señor. Ok. Ese es uno, ahí va uno. Ok, una, dos. Este... Va caminando Maruca, señor. Sí. Un ratero le cae y sale Robin Hood. ¿Y sabe quién sería el ratero? Pero eso lo puede salvar, eso lo puede salvar Marguerite. ¿Quién es el ratero? El vaquero, el vaquero de Ningerie. Ah, muy bueno. El que trajo la pantalla. Oye, Robin Hood salvando la tele, así. Ok, segundo, tercero. Este... Va un viejito que quiere cruzar la calle, señor. ¿Qué onda? Como usted. Es exactamente lo mismo, es salvamento. ¿Ya salvaste? Es un super M, señor. Espérame, espérate, ya salvaste dos. Una en el castillo, la otra de un ratero, ahora de una calle. Y luego al ratito porque se encerró en su casa. ¿Y luego qué más? Y luego ahorita la vestimos de dragón y se pelea con Robin Hood, señor. Imagínese, Robin Hood prestamista. Ya ves, señor. Este sí me gusta. Este sí me gusta. Yo te ayudo, amigo. ¿Te amas? ¿Te amas? Te amas. Este sí me encantó y yo te ayudo, te lo juro, en serio. Préstame, préstame Robin Hood. Es más, vamos a hablar del préstamo y yo hablo que se quede el personaje. Al ratito, señor. Nomás que me devuelvan Brandon el arco. Oye, pero esa pantalla... Señor, señor, señor. Vamos de acá, señor. Chivo, agua.